Intro Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida Tenemos bombazo de última hora, llega el gran upgrade, la gran tecnología que puede marcar un antes y un después dentro de las consolas de Xbox En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaremos Y ahora vamos con Ken Games, que ya sabéis que es la sección que se centra en mis análisis y mis impresiones de primera mano Y justo estos días, si me seguís por las diferentes redes sociales, sabéis que ha acabado la campaña de este Cold War, este Black Ops, este Call of Duty Que realmente tiene una campaña diferente y variada A mí, personalmente, me ha gustado bastante Mantiene la espectacularidad gráfica de la saga y el frenetismo jugable también La historia es bastante interesante, con algunos giritos que pueden ser bastante potentes Gran variedad de ubicaciones y registros con muy buena ambientación Si buscamos algún defecto, ya sabéis que no existe el videojuego perfecto Un fragmento concreto del videojuego es demasiado repetitivo Por unas decisiones narrativas que yo creo que nos han llevado del todo bien y han empañado el ritmo Salgo como sea, en términos generales, una campaña muy recomendada Unas 5 horas, aproximadamente 5 o 6 horas, pero muy, pero que muy disfrutables Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Lo confirma AMD, lanzará el FSR3 en septiembre Que básicamente es una tecnología que duplicará los FPS en los juegos compatibles Esto es muy importante, porque precisamente podemos llegar, vamos a decir, a un punto de la nueva generación Donde muchos videojuegos tengan que ir a 30, ¿vale? Lo digo, muchos expertos lo han dicho, yo no sé si tienen razón, si no Pero hemos gozado y hemos disfrutado muchísimo tiempo de estos 60 FPS En consola prácticamente estables, ¿vale? Estándars, por decirlo de alguna manera Y ahora estamos llegando a un punto donde si muchos videojuegos se van, vamos a decir, a unas potencias gráficas O a unos niveles gráficos muy altos Igual las desarrolladoras vuelven a sacrificar la fluidez en detrimento de ese nivel visual Con lo cual esta tecnología puede ser totalmente decisiva para que podamos mantener esos ritmos de fotogramas tan altos AMD, en su comunicado, ha confirmado que esta tecnología llegará a Xbox Evidentemente puede ser que llegue a Playstation, ¿vale? Esto no quiero decir en ningún caso que no vaya a llegar Pero lo único que está claro, lo único que podemos decir en estos momentos Es que se confirma para las consolas de Xbox Y repito, esto me parece un absoluto bombazo Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal Suscribiros, dadle a la campanita Que Youtube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Podéis ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido, si os ha gustado Dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!